Hola, bienvenidos a Cocinando con Darth Baker. Ya a mi hija les gusta mucho y dije, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Entonces, eso va a tratar el video de hoy. Vamos a hacer tiramisú. Antes de empezar, los saludos. Saludos a mi esposa y a mis hijos. Y hoy tenemos muchos saludos. Primero, a mi hermano, que hoy es su cumpleaños, Isra. Te mando muchos abrazos y felicitaciones. Que tengas un gran día. Ya hablamos hace rato y que les vengan muchos, muchos años, años más, ¿no? A Señor Ramírez, que es el nuevo suscriptor, que me apareció en las notificaciones. Gracias por suscribirte y bienvenida. ¿Quién más? Saludos a Carla. Es la chiquetegua de Ransi. Que tuvimos la fortuna de conocerla el día viernes que vino Ransi y lo fuimos a cenar. Y conocimos ahí a Carla y muy, muy agradable persona. Te mando un saludote, como era prometido. Y me falta uno. ¡Ah! Sí, un saludo a Tito. Un amigo mío de la primaria, así de... Era el mejor amigo en la primaria y lo dejé de ver cuando tenía yo como 12, 13 años. Y me lo acabo de encontrar esta semana. Miren lo que son las cosas muy pequeñas del mundo. Saludo. Entonces, estoy tratando, le dije al canal, se suscribió. O más bien, casi yo le oprimí en su celular que se suscribiera. Pero bueno, le toca saludo. Obviamente a él y a toda su familia, y a su mamá, a su papá. Después de tantos años, me dio mucho gusto verlos. Entonces, pues esos son todos los saludos. Vámonos ahora sí con los ingredientes. Bueno, esto es todo lo que vamos a ocupar el día de hoy. Hay muchas medidas y muchos que se repiten. Entonces, los vamos a ir viendo conforme lo vayamos haciendo. ¿Por qué vamos a ocupar? Café. Hay que preparar café. Ya sea expreso o... O este... Como lo quieran hacer ustedes, ¿no? ¡Ah! Huele muy bonito. Yo en mi caso, voy a ocupar una... Una prensa francesa. Para hacer café. Lo voy a hacer muy, muy cargado. Eso sí. Vamos a ocupar azúcar. Vamos a ocupar crema para batir. Acuérdense que la crema para batir tiene que estar fría. De hecho, ahorita yo la saqué para el video, pero la voy a rezar al refrigerador hasta el momento de usarla. Vamos a ocupar queso mascarpone. Curiosamente, no sé para qué más se use, pero dice para tiramisú y más usos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que además del tiramisú, sepa la bola para que lo use. Vamos a ocupar ron oscuro. En este caso tengo un kraken. Este ron creo que todo lo que lleva de consumo es de postres, porque no lo ocupo por otra cosa. Miren, hasta se le cayó la etiqueta. ¿Sale? Vamos a ocupar seis yemas. ¿Sale? Vamos a ocupar cocoa en polvo. Vamos a ocupar extracto de vainilla. Y vamos a ocupar estas galletas que se llaman dedos de dama o lady fingers. ¿Sale? Entonces es muy importante. Si no los consiguen, en la descripción donde les dejo los ingredientes, también les voy a dejar la receta de cómo hacer lady fingers. ¿No? Yo, sinceramente, la saqué porque pensé que no los iba a encontrar. Y dije, bueno, pues lo voy a tener que hacer. Pero, afortunadamente, si los encontré, ja, ja, ja. Y ya me ahorré ese paso. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el café, porque tiene que estar después a temperatura ambiente. Ok. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro café. ¿Qué tenemos que hacer? Poner y hervir agua. ¿Cuál es el punto donde el agua ya está lista? Cuando se empieza a llenar de burbujitas, antes de romper el hervor, en ese momento, le apagan y ya está listo para el café. Bueno, vamos a agarrar. Normalmente, para hacer medio litro o media jarra, se ocupa una medida. Esta es de dos cucharadas o dos tablespoons. Pero, como queremos un café muy cargado, le voy a echar tres medidas de estas. ¿Vale? Va a ser muchísimo café. Pero queremos, acuérdense, café tipo expreso. ¿Vale? Entonces, le voy a echar solamente tres medidas de estas. Le voy a echar el agua. En este caso, nada más es media jarra. Esa está ahí. Y como es presa francesa, la vamos a tapar. Y la vamos a dejar reposando por cuatro minutos. Una vez pasado este tiempo, se comprime, se baja el émbolo. Y la vamos a echar en un tazón, junto con un tercio de taza de ron. Y la vamos a dejar que se temple. Necesitamos que alcance la temperatura ambiente. Bueno, vamos a empezar a preparar. En un bowl vamos a poner 250 gramos. No. 450 gramos de queso mascarpone. Y un cuarto de taza de ron. ¿Vale? Y lo vamos a mezclar. Y ahorita lo vamos a reservar, porque lo vamos a ocupar más tarde. Gracias. Gracias. Ok, ¿qué sigue? Vamos a poner en un bowl 6 yemas y 2 tercios de taza de azúcar. Lo vamos a mezclar con el bowl y después vamos a poner este bowl encima de una olla hirviendo a baño amarilla y lo vamos a seguir mezclando, lo vamos a estar batiendo de forma constante hasta que espese o que adquiera un color amarillo clarito, ¿sale? Ok, ¿qué sigue? Vamos a agregar la mezcla que hicimos de queso mascarpone con ron y lo vamos a mezclar con la batidora y lo vamos a meter al refri. Gracias. 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 Pues que sigue, pues batir, nuestra crema para batir. Vamos a agarrar 480 mililitros de crema de batir, esta tiene 500, entonces prácticamente es toda. dos cucharaditas o dos teaspoons de vainilla lo vamos a poner todo en nuestra mezcladora, en nuestra batidora a velocidad alta con el globo y vamos a batir nuestra crema entonces aquí hay que cuidar, tener cuidado de no pasarse, porque si no vamos a hacer mantequilla, vale gracias ok, ya quedo lista que sigue pues la vamos a mezclar con nuestra mezcla anterior, la que pusimos en el refri, con movimientos envolventes y después de eso pues ya nuestro café tiene que estar templado a estas alturas y vamos a pasar al armado del postre gracias bueno pues vamos con el armado del tiramisú que vamos a hacer vamos a agarrar nuestros lady fingers de dama les vamos a dar una remojada por ambos lados en el café no más de dos segundos por lado y vamos a hacer una cama una vez que terminemos eso vamos a poner una cama de la mezcla que hicimos otra cama de dedo de dama otra cama de esto lo vamos a espolvorear con cocoa no, si con cocoa y lo vamos a meter en el refri y lo vamos a dejar ahí hasta mañana y lo vamos a meter en el enfoque y lo vamos a hacer y bueno Gracias. 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 Gracias.